Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy vamos a hablar de la puesta en escena del líder político, de su expresión verbal, de su expresión no verbal y de su discurso. Para ello nos acompaña Ivette Consuelo. Ivette, bienvenida a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias Sebastián, qué rico estar aquí en algo que es tan necesario en el liderazgo, la puesta en escena de ese liderazgo. Así es. Ivette, primero que todo cuéntanos qué es Elocuenten. Elocuenten es una firma consultora que se ha dedicado principalmente, tiene dos manos Elocuenten, una mano que es estratégica, que se encarga de toda la estrategia para líderes, no sólo políticos, líderes empresariales, líderes sociales, la persona que necesite destacarse. Y la otra parte es capacitación, entrenar realmente en comunicación a esos líderes. Y tiene un método, una metodología propia, bueno, ya ha sido avalada por el Rosario, científica y académicamente por la Universidad del Rosario. Sin embargo, nosotros preferimos ser conservadores y hablar todavía de metodología. Bueno, ¿y en qué consiste esta metodología muy puntualmente? Mezcla tres elementos que no se habían mezclado antes, tal como dice Robert Kriegel, que es creatividad, cuando todo ya está creado y él responde a hacer la mezcla que nadie ha hecho. Esa mezcla es una unión de aspectos fisiológicos de la comunicación, yo soy fonaudióloga y sobre eso profundiza uno mucho como fonaudiólogo, aspectos estratégicos de la comunicación y aspectos escénicos. Lo estratégico viene del periodismo y lo escénico viene de las artes escénicas como la actuación y la danza. En Elocuenten hay varios actores. Yo fui actriz, pero como me decían, actriz reno 4, de taller en taller y cada vez más descuadrada, y fui bailarina de ballet clásico. Entonces, sé los retos escénicos y esa mezcla de lo escénico, lo fisiológico y lo estratégico es lo que ha hecho que la metodología de Elocuenten dé respuestas muy prácticas, muy cómo, 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 que es lo que las personas requieren, más que el qué, que está muy bien expresado en libros. Bueno, y básicamente, ¿cuáles son los principales vicios que tienen las personas en torno a su lenguaje verbal y no verbal cuando llegan a Elocuenten estos líderes políticos y empresariales? ¿Cuáles son como los que más han identificado a ustedes? Lo más común es que nos desdibujamos cuando estamos ante un reto comunicativo. Estamos, me gusta mucho lo que dice mi compañero Raúl, que ahora vas a entrevistar, que una cosa es el estudiante cuando está en la puerta, que es pleno, que es auténtico, que es genuino, pero apenas lo pasan al tablero, apenas lo pasan al frente, se desdibuja. ¿En qué consiste esa desdibujada? Tres canales para mirar el desempeño escénico, tres canales, el canal verbal, las palabras, el canal vocal, el manejo de la voz, y el canal visual, el manejo del cuerpo. Y dentro de todos estos personajes que ustedes han preparado a nivel político, pues personajes muy importantes de la política colombiana, ¿qué han encontrado puntualmente y cómo han visto el avance de ese proceso antes de llegar a Elocuenten y después de que salen de Elocuenten? Sí, básicamente es lo siguiente, ¿cómo resumo yo el liderazgo? Como la mezcla de dos M, E-M, empatía y empoderamiento. Lo que uno encuentra es que las personas no tienen ese empoderamiento y no logran generar empatía, el cerebro rechaza todo lo que no es auténtico. Entonces, nuestra búsqueda es eso, ¿qué funciona para ti? Mira, estamos sentados de manera diferente, no solo por ser hombre y mujer. Si tú coges todo un grupo, cada uno se sienta de manera diferente. Entonces aquí hay muchos mitos, pero la realidad es que sobre esto no hay normas, hay principios. Esos principios, cada cual los usa a su manera, cada cual hace, como digo yo, el zancocho a su manera. Y lo que uno debe buscar es qué funciona para esa persona. Es decir, lo que encuentran es identidad comunicativa y presencia escénica. ¿Cuál es tu identidad comunicativa? Cuando estás en ese desafío comunicativo, ¿cómo haces para ser auténtico? Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un estudio de su perfil, con varios ejercicios, para determinar cuál es su perfil verbal y no verbal, en esos tres canales, ¿no? Vocal, visual, verbal. Entonces, ¿cuál es su perfil? Y a partir de lo que para él funciona, de lo que para él es orgánico, es decir, auténtico, que constituye lo que más lo empodera y lo que más le permite disfrutar la comunicación y conectarse con el otro. Y con eso construimos presencia escénica, que es esa capacidad de estar vital, presente, enérgico, es decir, de impactar y de influenciar sobre una audiencia. ¿Y por qué las personas pierden esa espontaneidad en el camino? Es decir, ¿qué hace que una persona que se exprese con sus amigos, con un gran grupo de personas, cuando no hay un compromiso formal de expresar algo, se exprese bien, pero luego cuando ya está bajo de una metodología, de un profesor o de una presentación, se acartone de alguna forma? ¿Qué pasa a nivel cerebral, por ejemplo? Sí, ¿qué pasa a nivel cerebral? Me encanta una frase de Booth, Mr. Fuller, que dice, todos al nacer somos genios, pero el proceso de vivir nos atonta. Creo que las formas en que nos han educado, que limitan mucho nuestra educación, a ver cuántos de nosotros en la educación, al pasar al tablero, nos llevaban a interpretar, nos llevaban a recitar, uno recitaba de memoria con una cantidad de vicios acartonados y termina integrándolos, también mucha desautorización. Mira, hay una frase que me parece corrosiva morir, que la dicen a ustedes los hombres, menos mal a nosotros, no las mujeres, nos dicen otras tantas, hable como varón. O sea, mira esto con ese tono que empieza a generar sobre el joven una cantidad de inseguridades. Realmente nuestra educación limita mucho nuestra manera auténtica de comunicarnos y por eso terminamos copiando modelos que no nos corresponden y terminamos adoptando una cantidad de incongruencias que hace que la comunicación se convierta en un acto falso, en un acto acartonado y en un acto doloroso. A veces es un acto que genera mucho miedo. De hecho, es el segundo miedo más común en el adulto, hablar en público. ¿Ah sí? ¿Cuál es el primero? Morir, algo contra la integridad personal. De hecho, por ahí encontré un video que decía que el primer temor que había para el ser humano era hablar en público. Eso no es cierto. El primero es algo con la integridad. ¿Qué pasa a nivel cerebral? El cerebro siempre que entra en alarma dispara dos estructuras que están hechas para salvarnos pero que nos pueden hacer daño. Si trepanáramos el cráneo por acá y entráramos aquí más o menos, son las amígdalas cerebrales. Cerebrales diferentes a las amígdalas faringias, las que conocemos. Son dos glandulitas que están preparadas para defendernos. Cuando entramos en miedo, cuando algo nos produce aprehensión, esa amígdala dispara tres reacciones en cualquier ser vivo. Atacar, huir o paralizarnos. Cualquier cosa desató. O nos vemos agresivos ante el público, o nos vemos inhibidos. Yo digo que nos vemos muy goofy, ¿no? O muy el chavo. O nos quedamos paralizados. Y viene la fuga de ideas, el no saber qué hacer con el cuerpo. Y decimos, pero mira, si parecía una estatua inerte, ¿qué me pasó? Eso. Es un disparo que se llama así, modo supervivencia del cerebro. Eso, grosso modo, es lo que ocurre. Bueno, hay mucha gente que adopta, digamos, algunas posturas, pues, como que le han enseñado predeterminadas, pues, son muy americanizadas en muchas ocasiones. Desmitifiquemos, ¿cuáles son estas posturas y cuáles son estos manejos que supuestamente funcionan como integralmente para todas las personas, pero no es así? La más común. Las manos siempre es una pregunta, ¿no? ¿Qué hago con las manos? Todo el mundo dice, bueno, ¿qué hago con las manos? Todos nos planteamos eso. Y uno de los mitos más comunes es esto. El gesto de Ojiba que algunos se atreven a decir, el triángulo del poder. Cerebralmente esto está desmitificado, no solo desde el cerebro, también desde el teatro. Sí, lo hacen muchos líderes. Me encanta algo que leí en un libro que dice, si sigues a la mayoría, normalmente estás equivocado. No que lo hagan las mayorías significa que sea cierto. ¿Cómo acudimos a mirar eso, a verificar si eso es cierto? Desde la fisiología y desde el teatro también nos dice mucho, porque los actores escénicos tenemos que desenvolvernos con naturalidad. Entonces, de alguna forma es volver al orgánico, lo que es orgánico a nosotros en la infancia, que luego vamos perdiendo a medida que vamos como integrándonos en esas lógicas de posturas y de manténgase derecho y firme. Sí, por Dios. Empezando que la palabra postura es una palabra rígida. Yo prefiero hablar de cómo utiliza las posiciones de tu cuerpo, porque es algo que es móvil, dinámico, como lo somos. Y luego dicen postura erguida, pues quedamos así. Sí, entonces es realmente volver al orgánico. Yo digo, es como en la película Rescatando al Soldado Raya. No, tenemos que rescatarnos nosotros de tantos mitos y tanto dolor al comunicar y al expresar nuestras ideas. Bueno, y puntualmente en la conferencia que tuvieron la semana pasada, hablaron de la puesta en escena del líder político. ¿Cómo es esa puesta en escena para que un político no solamente destaque por sus ideas, sino cómo presenta sus ideas desde el punto de vista fisiológico, verbal, no verbal, desde el cuerpo? Me voy a centrar en lo no verbal, que ya hablará mi compañero Raúl Díaz, estratega de discurso sobre lo verbal, y él tiene autoridad sobre eso. Desde lo no verbal, desde la voz y el cuerpo. Ojo, la no verbalidad es voz y cuerpo. Yo hablo de cuatro elementos que dan presencia escénica y que tendemos a perder cuando tenemos temor ante un público. Expansión, que mi mirada sea expansiva, mi voz sea expansiva, mis gestos expansivos. Fluidez, fluidez, que el gesto no se interrumpa. ¿Has visto que la gente tiende a interrumpir el gesto como en esas danzas de breakdance? Sí, fluidez, fluidez en el verbo, por supuesto, y fluidez en la voz. Conexión con el otro, con mis propios diálogos internos, con mi objetivo al comunicar. Y la última es la... se me acaba de olvidar la determinación, la que me estaba faltando ahora, que se me estaba olvidando. Determinación. Determinación en cada acto no verbal, determinación en las entonaciones que usas en la voz, para lograr que el público vea en nosotros realmente un líder y para sentirnos con la capacidad y la autoridad para transmitir nuestras ideas de manera influyente, de manera destacada y de manera conectada con esos objetivos que tenemos. Bueno, muy interesante. Aquí podríamos quedarnos hablando todo el día de ejemplos de líderes políticos, de algo que me hablaba detrás de cámara, si es este manejo del tronco, del mimo, que me pareció algún concepto muy interesante. Me gustaría que lo resumieras como en 30 segundos antes de ir al bloque institucional. Lo que más ignoramos cuando estamos ante un público es el tronco, y el tronco es el origen de los movimientos. Desde allí se resuelve todo. Mire, si el tronco está activo, todos los movimientos se ven naturales. Mira, en la vida diaria el tronco es el origen de esos gestos. Muy típico, por ejemplo, en el mimo, ¿ves? O en las danzas. Todo sale muy del tronco, pero en la vida diaria lo hacemos. Ah, yo se lo dije. Ay, ¿cómo así que dijo eso? Ven que sale mucho del tronco. El tronco activo es lo que más permite generar gestos, voces y expresiones de liderazgo. ¿Cuál es lo que normalmente tendemos a hacer? El tronco pasivo, bufi, descolgado, entonces nos vemos con un estatus situacional muy bajo. O patodonal, el tronco encapsulado, rígido, y nos vemos agresivos e inaccesibles. Entonces son los dos elementos con los que normalmente encerramos nuestro tronco. Por último, un líder político internacional que tú digas tiene un lenguaje no verbal impresionante. Mira, un líder que se había destacado internacionalmente era Clinton, lo llamaban el PhD del lenguaje no verbal, así lo llamaban. Llegó Obama y llegó Trudeau y estos dos han superado incluso a Clinton. Son dos líderes destacadísimos de los cuales podemos aprender muchísimo del comportamiento no verbal. Observen las palmas de Trudeau dirigidas hacia el público, observen el manejo del tronco de Obama, observen el manejo del rostro de ambos y el manejo excelente de su voz. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en Congreso y Sociedad. Ha sido un placer, me encanta este tema y creo que es algo que los líderes políticos van a valorar muchísimo, porque sobre ello hay mitos y tú has buscado que se desmitifique y se busque más profesionalismo en esto. Así es, y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a ver la conferencia que hicimos la semana pasada. Vamos a estar compartiendo en los banners, pues los links para que accedan. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y luego vamos a hablar sobre el lenguaje verbal, ya concentrarnos en la palabra. Gracias. 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 De nuevo en Congreso y Sociedad hablando sobre la puesta en escena del líder político. Raúl, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, Raúl, ya hablamos en el bloque pasado del lenguaje no verbal. Ahora vamos a hablar de la verbalidad. ¿Cuáles son los principales vicios que tiene la gente en el lenguaje, los líderes políticos, que ves que son recurrentes y que son difíciles de corregir? Se trata también de las emociones y no solamente de los argumentos. Ese es el punto central. Me encuentro muy frecuentemente con líderes políticos, con coequiperos, con personas que están haciendo parte de la labor de la comunicación política, que es tan importante, que tienen muchos datos y lo avasallan a uno con cifras. Cinco, seis, millones, millones de personas, millones de pesos y se olvidan de las emociones y las sensaciones. Muchísimas veces las personas tomamos decisiones más por lo que sentimos que por lo que entendemos. Y el reto es que más allá de la preocupación lingüística, que es muy importante, ahí podemos entrar en detalles. Nos preocupemos cada vez más por lo que las personas necesitan emocionalmente y no solo argumentativamente. Parto con esto del hecho de que nuestros voceros y voceras tienen conocimiento argumentativo. El reto es que además se esfuercen para generar las emociones adecuadas. Bueno, y en algún ejercicio que hicimos previamente, me hablabas que hay unas palabras que son parásitas, que suelen meterse bastante dentro del lenguaje de las personas. Profundicemos un poco sobre estas, cuáles son y cómo, lo más importante, cómo restarlas. Claro que sí. Y un ejemplo típico es el, bueno, buenos días, hoy vamos a hablar de unos temitas que son muy importantes. Digamos que sacamos este ratico para poderles entregar y para poder llegar a obtener la información que necesitamos. El exceso de verbos apilados, poder llegar a obtener. El exceso de diminutivos, un poquito, un detallito, un poco, unas cositas. Las negaciones que confunden a la gente, no es verdad que no es cierto. No sale hasta que no haga la tarea, bromeo yo que le decimos a niños y niñas. Pues de la misma manera decimos, no hay ninguna razón para no creer que no vamos a hacer... No sabe uno lo que le están diciendo. El exceso de negaciones, los diminutivos parásitos, el exceso de verbos, a veces verbos inconvenientes. Es que lo que quería decirte, es que lo que pensaba, es que lo que creía. Todo eso desempodera a una persona que está abordando una intervención con un público. Y puede que usted tenga las mejores propuestas políticas, los mejores planes de gobierno, las mejores políticas públicas. Pero si no están dichas con el lenguaje más asertivo, pues esto va a quedar opacado por el uso de las palabras. Nuestro reto a través de la consultoría es lograr que estas palabras sirvan para poner los argumentos en escena, pero también las emociones y sensaciones que necesitamos. Dentro de la experiencia internacional de líderes políticos internacionales, ¿cuáles considera usted que son los que mejor se expresan? Eso depende muchísimo de la perspectiva. Cada quien tiene una expresión que se ajusta a lo que busca. Lo que ha logrado, por ejemplo, Angela Merkel. Angela Merkel es una experta en apaciguar las aguas. Su propuesta política es que todo esté tranquilo. Y desde esa perspectiva, Angela Merkel lo ha hecho muy bien. Se demora mucho tiempo para decidir, comunica lo que decide de forma fría y desapasionada. Si usted me pregunta, yo diría que su puesta en escena, sus palabras, su cuerpo, su voz, ha respondido a su estrategia. En esto, lo importante es que la expresión verbal y no verbal responda a la estrategia del líder o de la lideresa. En ese caso, Angela Merkel siempre ha querido lucir como una técnica de la política. Si nos vamos del otro lado, nos encontramos con líderes como Vladimir Putin, que siempre han buscado ponerse en escena como tipos fuertes, con lenguaje impositivo, siempre yendo al choque. Para su estrategia, su lenguaje es legítimo. Es un lenguaje impositivo. La pregunta es, ¿qué tipo de personaje público busco ser? ¿Qué busco comunicarle a mis votantes? O si ya estoy elegido, ¿qué busco comunicarle a mis representados y representadas? Y de acuerdo con eso, ¿qué me sirve en el cuerpo, qué me sirve en la voz y, por supuesto, qué me sirve en las palabras? Los colombianos a nivel general, ya no hablando solamente de líderes políticos, sino la expresión de calle, la expresión coloquial. Siempre se ha tenido ese mito que esperamos que sea una verdad, que somos de los que mejor nos expresamos en Latinoamérica. ¿Si es así o es un poco inflada esta información? Cada pueblo tiene sus virtudes comunicativas y en Colombia, pues cada región tiene sus grandes virtudes. Hay zonas, por ejemplo, que se caracterizan por una expresión no verbal muy rica. Hay otras donde el uso de la palabra es un deleite. El buen vocero y vocera tiene que estar tomando nota. Más allá de decir los colombianos somos mejores o peores, tiene que escuchar un vocero colombiano y tomar nota. Tiene que escuchar un vocero argentino y tomar nota. Tendrá que escuchar una vocera mexicana y tomar nota. En cada país y en cada región hay virtudes y vicios. Las muletillas en cada zona son distintas. En algunas zonas son cierto, no cierto, en otras es este, en otras es digamos, en otras un poquito. Así como las muletillas se turnan por regiones, también las virtudes comunicativas se turnan por regiones. Hay zonas que son muy ricas en el uso de adjetivos. En nuestra costa caribe, por ejemplo, el uso de adjetivos, pues García Márquez salió de donde salió, es algo delicioso. Hay otras zonas que se destacan por su uso preciso del lenguaje, por su riqueza de léxico. Yo lo que le digo a la mayoría de mis voceros y voceras es, más allá de quién es mejor o peor, porque cada quien tiene algo bueno o malo. Hay que estar tomando nota, como cuando usted ve a alguien bien vestido. Oiga, esa chaqueta me gusta, pero ese pantalón no. Tomo nota. El vocero estudioso, la vocera preparada, siempre está observando con esa mirada, con esa inquietud de qué puedo tomar de esta vocería. Qué puedo tomar de Clinton, qué puedo tomar de Obama, qué puedo tomar de la señora Angela Merkel, que le encaje a mi personaje público. Bueno, ¿y cómo es el discurso político perfecto? Es una pregunta enorme. El discurso político perfecto, siendo genéricos en grado extremo, es aquel que responde a los argumentos, las emociones y las sensaciones que demanda un público determinado. Por ejemplo, yo le puedo dar todas las cifras que necesite. Una invención de 2 billones de pesos que beneficiará a 700 mil personas. Todos los datos son perfectos. Los indicadores, el índice Gini, todo lo que son los datos está perfecto. ¿Y qué pasa? Que no logro despertar las emociones adecuadas. De pronto ese municipio tiene baja su autoestima y necesita levantarla. De pronto un departamento se acostumbró a que las cosas no se cumplen y hay que recuperar la credibilidad. Por último, me hablabas de la importancia del subtexto, pero ustedes también manejan la integración con el texto, el contexto y el subtexto. Expliquémosle un poco a la gente qué es este concepto y profundicemos cómo puede funcionar eso para mejorar su comunicación. Cuando yo digo estoy profundamente feliz, cualquier persona sabrá que no estoy profundamente feliz. Ahí pasó algo. Y lo que pasó es que mi verbalidad no coincide con mi no verbalidad. Todo el tiempo estamos pendientes de la no verbalidad. Somos más hábiles para ver la no verbalidad de las otras personas que para evaluar la propia. Y dicen, no, no es cierto que esté feliz. Algo te pasa, Raúl. Alguien con buena escucha activa, con buena percepción activa. No, Raúl, no estás feliz. Algo te pasa. El subtexto es aquello que está debajo de las palabras. Lo construimos con el cuerpo, con la voz y con las palabras que escogemos. Raúl, ¿tú eres un ladrón? Pues ladrón propiamente no. Pues no, no. Yo no diría eso. Evidentemente, si uno hace un análisis en una tabla de verdad, pues yo nunca dije que soy un ladrón. Pero cuando yo digo, pues ladrón propiamente no. Un buen escucha, una buena observadora dirá, algo hay. Algo esconde. Es decir, la palabra dijo una cosa, el texto es uno, más el subtexto es otro, lo que va debajo. Y si estamos en un país donde lastimosamente la corrupción es una de las grandes preocupaciones de la sociedad, pues hay una mayor predisposición a desconfiar. Seguramente, si alguien dice en Finlandia o en Suecia, ladrón propiamente no, posiblemente eso va a ser visto de otra manera, porque el contexto importa. Texto lo que digo, no, ladrón propiamente no. Contexto, en qué país, en dónde lo estamos diciendo, en qué situación, en qué momento histórico. Subtexto, lo que está debajo. Por eso cuando uno se acostumbra a hablar con negaciones, deja en el aire ideas inconvenientes. Lo mismo sucede con el, se le tiene pero se le demora. Eso es una broma que se hace sobre la política colombiana en cada municipio al que yo voy. Ese pero es el eje de esa frase. Ese pero hace que la frase sea venenosa. Es decir, ese pero genera un subtexto que no le conviene al que lo está diciendo. Y quien escucha, pues saca su conclusión. Otro ejemplo. Haremos una investigación exhaustiva que llegará hasta las últimas consecuencias. Lastimosamente, por nuestro contexto, el subtexto que se genera a raíz de esa frase, ¿cuál es? Aquí no va a pasar nada. Como ya sabemos que esas frases están cargadas, que cada vez que alguien dice que va a poner un granito de arena, no va a poner ni la centésima parte de un granito. La frase genera un subtexto inconveniente. Así que nos toca saber, ¿qué voy a decir pero no solo los millones de beneficiarios o los millones de pesos? Es, ¿qué le voy a generar a la persona con esa frase? Piel, corazón y mente, decimos nosotros en Elocuentem. Generar los subtextos convenientes. Que quien me escucha se ve identificado en mi discurso y que con mis palabras genere una película en su mente. Una película favorable. Las emociones, las sensaciones y los argumentos adecuados. Bueno, y estamos hablando desde el punto de vista del expositor del discurso. Pero, digamos, ya que mencionabas la corrupción que es un problema enorme en el país. Las personas que están recibiendo un discurso, ¿cómo pueden identificar que es un discurso mentiroso? Ese es un gran reto y hay áreas de estudio que se dedican específicamente a la detección de la mentira. Más que ponernos a detectar que es cierto y que es falso, lo cual es muy complejo. Uno sí puede identificar muy claramente qué subtexto está recibiendo. ¿Qué sintió uno? Hacerle caso a la intuición. Muchos autores como Edward de Borno dicen que la intuición es mucho más que una ocurrencia. La intuición son procesos muy rápidos que se hacen en la mente que a veces son tan valiosos como la razón. Cuando uno escucha, por ejemplo, una frase de, ¿tú me amas? Sí, yo diría que sí, pues en términos generales yo te amo y creería que eres una persona muy importante para mí, pues tiene sentido que usted no crea. No estoy diciendo que la persona mienta necesariamente, porque aquí hablamos del cuerpo y no del alma. Usted tiene unas pistas que le permiten saber que algo falla en ese discurso. Puede que la persona esté muy ocupada con un trabajo y no esté concentrada en lo que está diciendo. Puede que tenga dudas sobre otra cosa. Por eso no caemos en esos determinismos. Bueno, por último, ¿qué mensaje le darías a las personas que tienen problemas para expresarse ya en sus ámbitos laborales? No solamente desde el punto de vista del liderazgo en algún espacio, sino también la interacción con sus jefes o con sus padres o con su familia. Muchísimas personas tenemos miedo. Me atrevo a decir que la mayoría estamos asustados y asustadas. Es decir que algunas personas nos atrevemos a decirnos tengo miedo, otras no. Quienes nos atrevemos a decirnos a nosotros mismos tenemos miedo, pues tenemos una gran ventaja. Porque podemos prepararnos con el material que existe. Podemos mejorar nuestras habilidades. Quien nunca tiene miedo, supuestamente, y siempre es el mejor vocero y no se prepara, algún día se quedará en blanco. Algún día puede quedar fulminado porque nunca aceptó la existencia de eso. Es mejor gestionar estos temores. Entender que las otras personas también los tienen, que uno no es el único. Si usted tiene miedo, recuerde que hay muchas áreas del conocimiento que le pueden apoyar. La psicología es muy variosa y tiene elementos que sirven muchísimo. También hay elementos como la fonodiología, como la comunicación, áreas de estudio como el teatro, que tienen mucho que aportar. Porque actuar como si uno no tuviera miedo, según varios estudios, hace que uno se comporte como si no lo tuviera. Y les invito a consultar los estudios de la doctora Amy Cade. Cada vez que nos comportamos como si no tuviéramos miedo, le ganamos una batalla al temor. ¿Qué dará un poco? Pues el miedo básico que nos permite sobrevivir y no arrojarnos a los carros que están andando. ¿Conservemos ese nivel de miedo necesario para la supervivencia? Sí. Para lo demás, preparémonos, busquemos apoyo de diversos profesionales. Y recordemos, siempre hay alguien que también tiene miedo igual que uno. Lo que pasa es que a algunos se les nota más y menos. Y sobre todo, si usted logra conectar con las emociones del público que le está escuchando, seguramente eso va a contribuir a que haya una química, a que haya un relacionamiento con el público que poco a poco nos haga sentir más confiados, más tranquilos y nos ayude a vencer nuestros miedos. Por último, déjanos las redes sociales de Lo Cuenten. En redes sociales, arroba Raúl Fernando Díaz Ochoa, elocuenten.com, el consultorio de La Voz. Búsquennos, conversemos, hay mucho que podemos compartir. Y busquen el libro también, la puesta en escena de sus mensajes. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!